El senador de Morena pone en su lugar, pone tremenda barrida a la traidora panista Lili Tellez. Esto fue lo que pasó. Así se armó en pleno Congreso. No levanto ese cochinero si la senadora que me aludió levanta todo el cochinero verbal que ha hecho en este Senado en los últimos cuatro años. Bienvenidos amigos a una nueva ver información más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Antes que nada te deseo que tengas un excelente día. De igual manera te invito a que le des me gusta y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, con la novedad de que le dicen cochina, le dicen sucia a la senadora Lili Tellez. Esto le dolió a la Lady Reba Maridos en plena sesión. ¿Qué fue lo que pasó? Todo empezó aquí. César Cravioto salió a decir, el senador de Morena, Claudio X González les manda a la oposición unos clínicos para que se limpien las lágrimas. Cuando sí, toquemos al INE. Esto fue lo que pasó. Yo le pregunto a los que nos ven, a los que nos escuchan, ¿qué propuesta escucharon de la oposición? Ninguna. ¿Qué aportación le dieron tanto a la propuesta de reforma constitucional como a estas leyes secundarias? Ninguna. Quien no quiso debatir estas leyes fueron ustedes. La mayoría estaba dispuesto a escucharlos y a debatir. Entonces, primera mentira. Yo le pregunto a los que nos ven, a los que nos escuchan. Bueno, ahí se estaba repitiendo. Entonces, esto es lo que decía César Cravioto y Lili Tellez. Mandó a César Cravioto a limpiar su disque cochinero porque dejó toda sucia a la tribuna. Podemos alcanzar a ver aquí en el estrado. Había dicho el Congreso, no, esto no pasó en el Congreso, pasó en el Senado. De que hay unos Kleenex tirados, porque podemos ver aquí en su participación del Senador de Morena, tiene estos Kleenex, que pues recuerden la marca de Claudio X González. Aquí se ve más grande, permítanme. Vamos a ver, por acá se ve más grande. Ahí está, ahí están los Kleenex. Ahí están, ahí están los Kleenex, ¿no? Entonces, pues les estaba dando esos Kleenex para que se sequen las lágrimas. Y a Lili Tellez, ¿le molestó? Esto fue lo que dijo. Para pedir atentamente al Senador Cravioto que regrese a recoger el cochinero que dejó ahí. Continúe, por favor. Por eso le dicen gritonas irrelevantes. Bueno, Lili Tellez salió a mencionar. Y aquí esta es la respuesta completa de lo que pasó. Ahí en el Senado, donde estaba Lili Tellez, pidiendo que levanten esos Kleenex. Pero, obviamente, como esto lo publicó Lili Tellez, no le conviene poner todo. La contestación de parte del Senador. Escuchemos. Para pedir atentamente al Senador Cravioto que regrese a recoger el cochinero que dejó ahí. Continúe, por favor. En el grupo parlamentario. A ver, por alusiones personales, quiere hacer uso de la palabra. Yo levanto ese cochinero, si la senadora que me aludió, levanta todo el cochinero verbal que ha hecho en este Senado en los últimos cuatro años. Si usted levanta todo el cochinero verbal que ha hecho en cuatro años, yo levanto esos cuatro Kleenex. Para pedir atentamente al Senador Cravioto. Tómala. En su carota de Lili Tellez le dicen cochina, sucia, por todo el cochinero que dejó estos cuatro años. Pero el cochinero verbal. No, imagínense. Imagínense esto. Nosotros que escuchamos a Lili Tellez desde videos. Ahora imagínense la gente que está ahí presente. Deben estar hartos los senadores. Esta fue la participación completa del senador de Morena, César Cravioto. Valientemente les dijo esto a la oposición. Recuento de lo vivió en el Senado mexicano. La oposición presentó una telenovela y como buena telenovela estaba repleta de mentiras. Pues escuchen todo lo que inventaron con tal de no perder privilegios. Pero aún así, aprobamos la reforma electoral. Vamos a escuchar. Perdón, una disculpa. Aquí, luego me pasa esto en el Twitter. No me quiere cargar los videos. Cuando el jefe político de la derecha, Claudio X. González, decía que se iban a vestir de rosa, yo no entendía por qué ese color. Ahora, después de escucharlos y de verlos vestidos de rosa, ya entiendo. Vinieron a hacer aquí un episodio más de la telenovela La Rosa de Guadalupe. Vinieron a decirnos que se iba a acabar la democracia si votábamos a favor de este dictamen. Y como buena telenovela, está llena de mentiras. No voy a hablar de todas sus mentiras, pero sí voy a hablar de las más importantes. Primero, han venido a decir aquí que no hubo tiempo y que no se les escuchó. Llevamos seis meses en este país hablando de la reforma electoral. ¿Y saben qué salieron a decir ustedes? Que no iban ni siquiera a discutirla. Que no iban siquiera a poner una propuesta en la mesa. Yo le pregunto a los que nos ven, a los que nos escuchan, qué propuesta escucharon de la oposición. Ninguna. ¿Qué aportación le dieron tanto a la propuesta de reforma constitucional como a estas leyes secundarias? Ninguna. Quien no quiso debatir estas leyes fueron ustedes. La mayoría estaba dispuesto a escucharlos y a debatir. Entonces, primera mentira, que no hubo tiempo y que no los quisimos escuchar, no quisieron poner propuestas en la mesa. Segunda mentira, vienen aquí con ese aire de que todos lo saben, a decir que es una reforma inconstitucional. Todas las leyes son interpretativas. Todas las leyes pueden tener una opinión o pueden tener otra. Si están tan seguros que son inconstitucionales, pues no se preocupen. Se van a ir ustedes a la Suprema Corte y van a ganar todo. Entonces, ¿para qué debatir? Sean un poco humildes y digan, según nuestra opinión, puede ser esto inconstitucional, esto puede ser constitucional. E, insisto, todas las leyes son interpretativas. Tercera mentira, vienen a decir que estas reformas las necesitamos para ganar elecciones. Bueno, me da una risa cuando escucho eso. Les hemos ganado 22 gobernaturas del 2018 para acá. Les ganamos la mayoría del Congreso en el 2018 y les volvimos a ganar en el 2021. Y miren, Estado de México, 53% morena, 27 ustedes. ¿Ustedes creen que necesitamos una reforma electoral para ganar el Estado de México? Presidenciales, 2024, 59 nuestra coalición, 27 ustedes. ¿Ustedes creen que necesitamos una reforma electoral para arrasarlos en el 2024? Reforma, el periódico de ustedes, 48% morena, 20 pan. ¿Ustedes creen que necesitamos una reforma electoral? México elige 48% morena, 22% ustedes. No necesitamos una reforma para ganarles. Les hemos ganado con estas, con estas reglas electorales y les vamos a volver a ganar el próximo año y en el 2024. Cuarta mentira, dicen que vienen a defender la democracia. Pues nada más veamos qué personajes dicen aquí que vienen a defender la democracia. Dos expresidentes nacionales del PAN, partido que robó la elección en el 2006, dicen que vienen a defender la democracia. El dueño de un partido político, la derecha naranja, que lleva 27 años siendo el mandamás de un partido político, dice que viene a defender la democracia. Un exsecretario de gobernación de un gobierno que llegó gracias a que compró 5 millones de votos con tarjetas Monex, dice que viene a defender la democracia. Un exjefe de gobierno de la Ciudad de México, que en su primera elección metió la mano contra Morena, dice que viene a defender la democracia. Y todavía viene una senadora aquí hablando de autócratas. Se le olvidó un nombre, senadora, el mayor autócrata de los últimos 40 años de este país, se llama Carlos Salinas de Gortari. Entonces, no vengan a mentir. Tómala, eso le dolió obviamente a Lili Tellez, por eso salió con su berrinche de que limpie esos Kleenex. Pero así le dicen, cochinota sucia a Lili Tellez, por el cochinero verbal que ha dejado ahí en el Senado, que si ella lo limpia, pues él sale a limpiar esos Kleenex que dejó ahí tirados. Kleenex, para que limpien sus lágrimas los de la oposición. ¿Qué piensas al respecto? Deja tu comentario, dale me gusta al video. Si piensas que el senador de Morena le dio una lección a la senadora traidora panista Lili Tellez, deja tu like. Comparte este video, suscríbete a este canal de Estadística Política, activa la campanita para que te den las notificaciones. Nos estaremos viendo en una próxima videoinformación y recuerden que los números siempre sean exactos y no es un fraude. Nos vemos hasta la próxima.